Ella no ha sido la única que ha hablado de este tema, también los famosos, Nicolás. Pues así es, así se están empezando a expresar y en este caso Carlos Sarabia le han preguntado y es una situación un poco incómoda, ¿no? Como está todo tan repentino y no sabemos muy bien pues realmente qué es lo que pasa, yo que soy un enamorado, como sabéis, y creo en segundas oportunidades, pero aquí lo da esto ya por hecho, ya se están tirando los trastos a la cabeza y vamos a ver lo que opina en este Carlos Sarabia. Carlos Sarabia, ex vocalista del Recodo, vamos a ver qué dice al respecto. ¿Qué es lo que te preguntan eso? Bueno, imagínate, si eres famoso te lo van a preguntar, es el tema del momento, o qué haría él también en ese caso, ¿no? Ahora va a decir... ¡Wow, tremendo! Es un tema ahí complicado, pero las cuestiones de amores de por sí son complicadas, ¿no? Hay ir y venir, hay subidas y bajadas, hay sufrir, pero yo creo que ahí dar una opinión es complicado porque a veces nadie sabe lo que puede ser moral más que el que lo carga, ¿no? No sé si sea real o no. Lo que sí es que creo que hay momentos en la vida que hay que disfrutar y también hay momentos en la vida en los que hay que poner un fin, ¿no? Los ciclos se terminan y quizás sea su ciclo, no lo sabemos, pero nos vamos a enterar, ¿no? Digo, por ser personajes tan importantes dentro del ambiente también, ¿no? Usted piensa como vos, usted piensa como yo, ¿cree que se puede arreglar todavía? Ay, Nicolás, mira, Nicolás, mejor... ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, no vuelvas! Bueno, chicos, les voy a decir una cosa. Algo que se está comentando mucho, mucho, mucho es algo que está en la letra de la canción de Nodal porque a diferencia de la de Belinda no le da tan duro, hay un poco de reconocimiento de culpa porque hay un momento que se ha comentado mucho que la letra dice, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Las heridas que te hice, las heridas que te hice, no te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y otra cosa que comentan mucho es que la modelo que esté en este video es igualita, igualita a Belinda. La única razón que sabemos que no es Belinda es porque luego que la votan no se va a aparecer en el video de Nodal. Pero fíjense que también está esto. ¿Sabes qué? Yo tengo una duda, John Miguel, yo tengo una duda porque yo vi el video de Nodal también y me doy cuenta que ese video fue grabado mucho hace mucho tiempo antes del rompimiento porque Nodal no tiene los nuevos tatuajes que tiene aquí en la cara. No los tiene en el video. Entonces eso me dice que la canción no está escrita como reacción del rompimiento. Bueno, pero si funciona, si funciona, si funciona. Te digo, lo que confunde es el hecho de que si está grabada antes de este momento, ¿por qué la muchacha que aparece es igualita a Belinda y no es Belinda? Bueno, bueno, en verdad. Las imágenes de ellas se han añadido a último momento precisamente como para mandarle un mensaje a la rubia. ¡Lengua y largos live!